Un homenaje a ella, es como un homenaje a Carlos Méndez y a Marta Méndez, que es mi hermano y mi madre. Y se la quiero compartir con ustedes este momento tan especial de mi hija. Y dice eso. Para ti, madre, para ti, Carlos. Que aunque no sé que están conmigo, están con Dios. ¡Gracias! Obligo a que te olvide el pensamiento. Como quisiera que tú pidieras. Que tus ojitos a mi pata se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Amor eterno, es inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. ¡Gracias! 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 Gustavo Ministeri Ferrerán, tú es inolvidable. ¡Gracias! Como quisiera. ¡Gracias! ¡Gracias! Que tú me hubieras. Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estandilado. Amor eterno, me olvidaré, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándome. Sé que esta tarde estarán conmigo, con todas mis líneas de fulemer, mis fulemeros y hermanos de frente. Sé que estás muy contenta por el reino que me siento más. Que de alguna manera, aunque no te tenga, sé que estás conmigo. Gracias. Aplausos Aplausos Bueno y como ahora...